sean bienvenidas y bienvenidos a su noticiero mp al instante les saluda amada y landa verde a continuación le presentamos las noticias destacadas del día estos son los titulares ministerio público continuó diligencias en casos autoridades al servicio del crimen y construcción y corrupción seis personas fueron capturadas en operativo ante extorsiones realizado por el ministerio público en el caso autoridades al servicio del crimen el ministerio público a través de la feci presentó en el juzgado de primera instancia de amatitlán la acusación en contra de miguel enrique ramírez dávila por el delito de homicidio en grado de tentativa el documento cuenta con 50 medios de investigación como soporte al sindicado se le relaciona con un intento fallido de dar muerte a arnoldo peralta y boy ocurrido el 4 de septiembre de 2020 en el caso construcción y corrupción a petición de la fiscalía expertos realizar un avalúo comercial a la casa noble la cual cuenta con medida cautelar de inmovilización dentro del caso construcción y corrupción la casa está conformada por tres inmuebles y está ubicada en el municipio de antigua guatemala el ministerio público a través de la fiscalía contra el delito de extorsión realizó 14 diligencias de ganamiento con el objetivo de buscar indicios para fortalecer investigaciones como resultado de las 14 diligencias que se realizaron en inmuebles ubicados en misco san jose pinula santa catarina pilula palencia y ciudad de guatemala se logró la pensión de seis personas indicadas del delito de extorsión se trata de alan giovanni contreras estrada katerin maría rivas ochoa ángela ayala de mendizaban orlando isaí escobar llanes olga elisa gonzález murillo y victoria eugenia gonzález por onda